En Chile desgraciadamente estamos en pañales en lo que se refiere a legislaciones que llegan en relación con la incitación al odio o a la violencia que impidan que organizaciones, en este caso, como las que hoy día amparan el bus de la libertad, ingresen a nuestro país y se pasen como Pedro por su casa sin ningún tipo de regulación o restricción. La única manera, en este caso, de indagar mayores antecedentes de esta organización ONG española es justamente requerir las normas administrativas en materia migratoria. Hoy día ingresamos un oficio dirigido al Ministro del Interior, primero para conocer efectivamente las condiciones en que ingresa este bus y la ONG efectivamente que financia esta actividad. Lo más probable es que hay ingresado con una visa de turista cuando en los hechos todos sabemos que no viene necesariamente a hacer turismo a nuestro país. Conocer también si es que tienen algún tipo de autorización para desplazarse y hacer actividades o manifestaciones de carácter público como en los hechos está ocurriendo. Existen en nuestro país ONG de carácter extranjero pero también tienen una meticulosa efectivamente reglamentación para operar y funcionar en Chile lo mismo que actividades, en este caso, políticas financiadas con platas extranjeras y desde esa perspectiva sentimos que la autoridad debe efectivamente ejercer un rol en esta materia.